¿Qué es los pacientes con asma? Los pacientes con asma sufren con cierta frecuencia episodios de empeoramiento de sus síntomas conocidos como crisis de asma. También se les denomina ataques o exacerbaciones. Teniendo en cuenta que el asma es una enfermedad muy prevalente, en España la prevalencia en adultos se estima en 4 o 5% y en niños entre un 5 y un 15% también son frecuentes las crisis de la enfermedad. De este modo se estima que suponen un 1 al 2% de las visitas a urgencias y de ellos en torno a un 25% requieren ingreso hospitalario y hasta un 0,25% precisan ingresar en las unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, la presentación de las crisis no es uniforme a lo largo de todo el año y tienen un predominio estacional. En este sentido, las crisis son más frecuentes en los meses de otoño y de invierno, sobre todo en los países del hemisferio norte, como sería España, y en los pacientes que tienen hipersensibilidad a los ácaros. El motivo de esto es que durante estos meses es cuando aparecen los episodios catarrales, las infecciones virales, que se sabe que están muy ligadas a las crisis de asma. Además, coincide en el caso de los niños con que empiezan el periodo escolar, con la consiguiente reanudación de la actividad física. Y otra de las estaciones en las que predominan las crisis de asma es en la primavera para aquellos pacientes que tengan alergia fundamentalmente a los pólenes. Las crisis de asma, como ya comentaba, son episodios agudos o suagudos de aumento de los síntomas de la enfermedad. Y estos síntomas son fundamentalmente la tos, la falta de respiración o disnea, las sibilancias o pitidos y la presión torácica, que pueden aparecer solos algunos de estos síntomas o todos ellos en combinación. El síntoma más característico son las sibilancias, pero ninguno de ellos es específico de una crisis de asma y las sibilancias pueden incluso estar ausentes cuando la crisis es muy grave. La presentación de crisis de asma conlleva una pérdida en el control de la enfermedad y por tanto debe de indicarnos que hay que modificar el tratamiento de base del paciente. Durante las crisis se produce una disminución de los flujos expiratorios que se pueden medir o bien con aparatos portátiles, como podría ser un pico expiratorio de flujo, que son aparatos muy sencillos, o a través de un espirómetro el ver que existe una disminución en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Cuáles son entonces los síntomas y los signos que deben hacernos pensar que el paciente tiene una crisis de asma? Pues los síntomas son el aumento de la tos, el aumento de la disnea o dificultad respiratoria, la presencia de pitidos, ruidos al respirar, o denominados también sibilancias, o incluso en crisis más graves, pues una sensación de opresión torácica. Hay una serie de signos, el más característico es en la auscultación pulmonar la presencia de sibilancias, y luego existen otros signos que no son característicos de una crisis de asma, sino que más bien indican la gravedad de la misma, como por ejemplo la presencia de taquicardia, de una frecuencia cardíaca muy elevada, el tiraje supraclavicular, la utilización de los músculos accesorios de la respiración, que indican ya un grado de agotamiento de la musculatura, o incluso signos o síntomas ya que nos alertarían que estamos ante una crisis con riesgo inminente para el paciente. Estos síntomas de alerta y estos signos son una alteración del nivel de conciencia, la presencia de bradicardia, de hipotensión, de cianosis, o un torax silente en el que ya los bronquios están tan obstruidos que ya no es posible auscultar ningún ruido. Las pruebas complementarias que hay que realizar ante un paciente con una crisis asmática son las dirigidas a medir la disminución de los flujos expiratorios que presentan estos pacientes durante una crisis. La medición de los flujos expiratorios y del volumen expiratorio forzado se puede realizar o bien mediante un medidor de pico flujo o utilizando un espirómetro. Sin embargo, no se utilizan sistemáticamente en la práctica clínica rutinaria y el diagnóstico de una crisis de asma es fundamentalmente clínico basado en los síntomas y en los signos. La realización de otras pruebas complementarias como sería la radiografía de toras o un electrocardiograma solo se lleva a cabo en aquellas situaciones en las que la presencia de síntomas como fiebre, dolor o disnea intensa sugieren la presencia de otras complicaciones como pudiera ser un neumotoras, una infección respiratoria o también habría que realizarlas cuando la respuesta terapéutica inicial no es adecuada. La radiografía de toras no muestra hallazgos específicos en el caso de una crisis de asma más bien tendría utilidad para descartar otros diagnósticos y únicamente suele observarse una hiperinsuflación pulmonar. Las crisis de asma pueden clasificarse según la rapidez de instauración en dos tipos fundamentales aquellas que tienen una instauración lenta de días o semanas y que se deben frecuentemente a infecciones de las vías respiratorias altas o a un mal control de la enfermedad por una mala adherencia al tratamiento y el mecanismo fundamental en este caso es la inflamación bronquial y la respuesta al tratamiento también es lenta ya que tiene que lograr desinflamar todo el árbol bronquial. Por contra hay otras crisis que son de instauración muy rápida, de minutos u horas y que se deben a alergenos inhalados, a la ingestión de fármacos como pueden ser antiinflamatorios o beta bloqueantes, a alimentos debido a algunos aditivos y conservantes o incluso estrés emocional. El mecanismo en estas crisis es una contracción de la musculatura de la pared bronquial, lo que denominamos broncoespasmo y aunque inicialmente tienen una mayor gravedad, poniendo en riesgo la vida del paciente, sin embargo, la respuesta al tratamiento es mejor y más rápida. Por otra parte, las crisis de asma se pueden clasificar en función de la gravedad en leves, moderadas, graves o crisis de asma de riesgo vital. Estas últimas, como su nombre indica, pueden poner en peligro la vida del paciente en un espacio muy corto de tiempo. Por eso es muy importante identificar aquellos factores que predisponen a las crisis de asma de riesgo vital y entre ellos figuran el haber tenido episodios previos de ingreso en una unidad de cuidados intensivos o intubación o ventilación mecánica, el tener hospitalizaciones frecuentes en el año previo, múltiples visitas a urgencias también en el año previo y luego hay una serie de rasgos de personalidad como la lesitimia, que es la incapacidad para percibir las emociones propias, o trastornos psicológicos con actitudes de negación de los síntomas o enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, la depresión, que dificultan la adhesión al tratamiento. También es factor predisponente de crisis de asma de riesgo vital, la comorbilidad cardiovascular, el abuso de agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, la instauración brusca de las crisis y los pacientes que no tienen un buen control de la enfermedad en su situación basal. Los criterios que se utilizan para definir la gravedad de una crisis son varios. Por una parte, el grado de disnea, cuanto más intensa, lógicamente, implica una mayor gravedad de la crisis. Incluso la capacidad para hablar una frase o un párrafo sin entrecortarse el habla es también un criterio de gravedad. La frecuencia respiratoria, cuanto más grave es la crisis, mayor frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca en los dos extremos, tanto taquicardia como una bradicardia extrema, puede ser un signo ominoso de una crisis grave. El tiraje costal, las sibilancias, que en ocasiones, cuando la crisis es muy grave, lo que se observa ya es un silencio auscultatorio. La alteración del nivel de conciencia, cuando el paciente deja de estar vigil, es un signo de mucha gravedad. Y las alteraciones en los intercambios gaseosos, como puede ser en la saturación de oxígeno, que baje del 90%, o la presencia de hiposemia. Cuando aparece hipercambia, la gravedad es máxima en estos pacientes, ya que, por sistema, ante una crisis de asma, el paciente tiende a hiperventilar y, por tanto, a disminuir la PACO2. Cuando ésta aumenta, indica que la musculatura se está fatigando, se está debilitando y, por tanto, indica mucha gravedad. Un aspecto de máximo interés en las crisis de asma es identificar los factores desencadenantes de la misma. Ya que, aunque éstos varían de unos pacientes a otros, pues cada paciente es importante que sepa reconocer cuáles son esos factores en su caso particular. Y en este sentido, los más frecuentes son el tabaco, la exposición al humo del tabaco, las infecciones virales respiratorias, de predominio en los meses de otoño y de invierno, los cambios bruscos de temperatura, fundamentalmente el pasar a un ambiente de mucho frío y humedad, los alergenos, los contaminantes atmosféricos, los olores fuertes, los sprays, y luego hay una serie de desencadenantes indirectos como son la realización de ejercicio físico, determinados alergenos y aditivos alimentarios, como por ejemplo los sulfitos, fármacos, sinusitis, entre otros. Los principios básicos del tratamiento de la crisis aguda de asma son en primer lugar identificar correctamente la crisis, pero a continuación es muy importante establecer el nivel de gravedad clínica y funcional e identificar los factores de riesgo de asma, de riesgo vital, porque constituyen un subgrupo de pacientes en los que hay que tener una vigilancia especial. También hay que instaurar el tratamiento inicial adecuado al nivel de gravedad, medir la respuesta al tratamiento y un aspecto muy importante es educar a los pacientes que han tenido una crisis de asma instruyéndolos bien en el reconocimiento y el tratamiento de una nueva crisis asmática. La educación del paciente asmático reduce el riesgo de padecer una nueva crisis, aumenta su calidad de vida y reduce los costes sanitarios. Hay que adiestrar al paciente en la toma de la medicación prescrita y en el adecuado cumplimiento de la misma. Hay que enseñarle cuál es la técnica de inhalación de los dispositivos que utilice. También es importante enseñarle a diferenciar los fármacos controladores de la inflamación de los fármacos aliviadores de la obstrucción. El paciente debe conocer que el asma es una enfermedad crónica y que necesita un tratamiento continuo de mantenimiento para tener la enfermedad controlada aunque él no tenga molestias. En este sentido el paciente debe aprender a reconocer los síntomas y los signos de agravamiento de la enfermedad. Debe saber cuándo pierde el control y disponer de medicación de rescate para utilizar en caso de una crisis de asma. Debe evitar la exposición al tabaco y a los irritantes inhalados. Tiene que saber identificar y evitar en lo posible los desencadenantes de una crisis. En el asma inducida por el ejercicio debe tomar su medicación pero además realizar las medidas de higiene deportiva que incluyen un precalentamiento previo, evitar cambios bruscos de temperatura ambiental, no hacer deporte durante una crisis entre otras. En las épocas de polinización es muy importante mantener las ventanas cerradas en los momentos de máximo sol y sobre todo si hay viento. como conclusión las crisis de asma son frecuentes en el curso de la enfermedad y varían en la velocidad de instauración en la rapidez y en la gravedad. Es muy importante la detección precoz del agravamiento del asma por parte del paciente y la rápida instauración de acciones para controlarla lo antes posible. El paciente debe saber identificar los potenciales desencadenantes de una crisis y evitarlos. Y hay un subgrupo de pacientes con especial gravedad que son los que presentan una crisis de asma de riesgo vital en los que la monitorización tiene que ser mucho más estricta.